¿Estás viendo UASIJTV? UASIJTV presenta Amigos pues nos encontramos en una parte del museo, retomamos nuestro recorrido pero ya en este punto doctor, pues que rápidamente nos transporta a Paquimé estamos en una estructura, podemos decir típica de esta región de Paquimé Es correcto, hace un par de años se hizo esta réplica de la zona arqueológica la ventaja de esta réplica es que si se puede entrar, se puede ingresar para que la gente pueda admirar un poquito la cultura, un poquito la arquitectura que tenía también Paquimé Ahora, cuando vayan a Paquimé, nuevamente hago hincapié cuando entraste en los servicios de un guía profesional porque me ha tocado ver mucha gente que llega ay mira un laberinto de tierrita, un laberinto de adobe y no valora, no valora por qué los muros tienen ese grosor por qué los pilares son de madera por qué la puerta tiene esa forma y es que en la zona de Paquimé pasan dos fenómenos, si no es que más muchos fenómenos de tipo social y arquitectónico y uno de ellos tiene que ver con la puerta la puerta esta es un mecanismo de protección para la gente que vivía ahí dentro ¿por qué? porque eran puertas muy pequeñas en un principio los primeros españoles que llegaron pensaban que los indígenas eran muy muy bajitos pero estamos hablando de personas que medían un 80 a 2 metros de estatura es que eran personas muy muy altas para el estándar de mexicanos un 90 al promedio para los hombres entonces, ¿por qué la forma de la puerta? una de ellas es de que tiene esta forma que le llaman forma de T y obliga a que la persona que va a entrar ponga un pie frente al otro y en muchas ocasiones tener que poner las manos en la parte de abajo y agacharse para poder entrar entonces la persona que estuviera adentro de la vivienda pudiera identificar quién va entrando y pues defenderse tomar cartas en el asunto por otra parte este tipo de forma de puerta es un elemento de de arquitectura pero más que nada de identidad cultural ¿por qué? porque encontramos este tipo de puerta en muchas zonas arqueológicas de la Sierra Taromara también en Sonora las encontramos en Nuevo México una gran cantidad de zonas arqueológicas de Nuevo México tienen este mismo tipo de arquitectura incluso en Arizona entonces esto nos habla de que la comunidad que estaba aquí que se le conocía como la comunidad Anasazi o Mogollón se encontraba en todas estas regiones y tomaba elementos en su arquitectura que nos daban una identidad de que era la misma comunidad ok ahora ese tipo de adobe se le conoce como apisonado y es un adobe que se hace con tierra de aquí en la localidad que se le mezcla también paja se le mezcla buñiga a la buñiga hoy en día es la materia fecal de las vacas en aquel tiempo se le metía buñiga de búfalo o bisonte y luego los pilares de madera ok y arriba se le ponía una una serie de carrizos y encima del carrizo se le ponía más adobe entonces se podía crecer hacia arriba esto es lo fascinante de Paquimé que se especula que en su momento de gloria llegó a tener hasta 10 mil habitantes en la zona en la ciudad ahora aquí viene otra cosa importante de Paquimé es de que a diferencia de otras zonas arqueológicas del resto de México en el que era las grandes pirámides y las casitas las zonas habitacionales las casitas separadas chiquitas aquí era invertido en Paquimé hablamos de una sola construcción masiva para meter a todo el pueblo ok que son de los otros elementos y las pirámides que hay que si hubo son montículos pequeños ok ahora por qué meter a toda la gente en un solo edificio porque es más fácil calentar es más fácil enfriar y es más fácil proteger un solo edificio masivo que muchas casitas separadas sobre todo cuando tienes comunidades vecinos que son hostiles y podemos hablar de algunas tribus que vivían en estas regiones este algunas tribus que errónea y estúpidamente llamamos apaches lo que pasa es que la palabra apache es una palabra en tepehuán bajo la palabra era originalmente apachu y es la traducción es más somos algo así como que a los que le tenemos miedo entonces este los indígenas que vivían aquí cuando llegaron los españoles leían a los a los mezcaleros por ejemplo le decían apachu o sea que son los bravos a siete tribus que vivían en esta región un poco más hacia el norte también les llamaron erróneamente apaches una de las tribus que era muy muy agresiva que estaba por aquí eran los este los tobosos los tobosos los tobosos eran mucho muy agresivos y las comunidades mogollón pues tenían bastante miedo entonces hacían elementos como esos para protegerse de los tobosos seguridad seguridad así es vamos a seguir recorriendo este fantástico museo doctor pues le invito a pasar a hacer el intento por pasar aquí se van a dar cuenta de que bueno yo mido un 82 para yo poder entrar aquí batallo un poco porque tengo que ponerme a la altura y obviamente si estuviera entrando en una casa pues quedo indefenso para quien me esté recibiendo de aquel lado ¿verdad? más o menos así esto pues vamos pues vamos a explicar esto bueno nos va a explicar cómo está esta parte de la estructura doctor claro que sí bueno mira cuando se descubre la zona de Paquimem arqueológicamente en 1957 Carlos Di Peso el principal arqueólogo que venía descubriendo todo esto encontró adentro de la zona arqueológica muchas plumas de guacamaya la guacamaya no se da aquí en este ecosistema porque es muy frío pero encontraron estos espacios donde abundaron todavía más plumas y es que esos eran criaderos de guacamaya que estaban hacia el interior de la ciudad en temporada de invierno se prendía fuego en áreas cercanas a donde estaba este criadero para que se pudiera mantener templado se pudiera mantener caliente y tener esos animales que eran considerados sagrados para la gente de Paquimem y además la pluma de la guacamaya incluso se llegaba a considerar como una unidad de intercambio como si fuera un billete más o menos por eso eran tan importantes las plumas y las conchas que tenemos dentro del museo el museo se quedaron restos como estos donde estaban los nidos de las guacamayas de aquí los sacaban los llevaban los movían eran animales mucho, muy queridos pero en general, todos los animales en la zona de Paquimé eran muy muy queridos, y este espacio que estamos viendo acá es otra réplica que se conoce como el montículo de la cruz, ahora ese es el símbolo oficial de Paquimé, y cuando digo montículo, no son propiamente una pirámide, son pirámides más pequeñas, claro que la original que se encuentra en Casas Grandes, sí es unas tres veces más grande que esta, y justamente está apuntando hacia los puntos cardenales, ahora bien, se cree, el mito es que este se utilizaba para rituales como un tipo reloj solar, de que se podía hacer cuando estaba el solsticio, o cuando estaba el equinoccio, que les marcaba un aparato, una aguja, que se podía cazar, que se podía cosechar ese año, entonces había ciertos ciclos, o sea no se mataba cualquier tipo de animal, para los fines de alimentación, había ciclos de que se podía matar en ciertas temporadas, y eso mantenía un tipo de equilibrio ecológico, y por último, una duda que surge con muchas personas, ¿por qué el nombre de Paquimé? ¿qué significa Paquimé? ¿significa Casas Grandes? No, lo que pasa es que no sabemos realmente cómo se llamaba Paquimé, en 1663, con la llegada de los primeros españoles, vienen capitaneados por un capitán llamado Andrés de Gracia, llegan a la zona de Paquimé y encuentran más o menos así la ciudad, una ciudad con tres niveles hacia arriba, cuatro niveles hacia abajo, encalada, pintada de blanco, muchas personas pensaban que era una estructura por los romanos, o algo, que no podían entender por qué era así la estructura, pero cuando llegan, ya la ciudad estaba abandonada, saqueada, quemada, y encuentran adentro unos cuantos nómadas, entonces, algunos de los frailes, principalmente franciscanos, se acompañaban a De Gracia, entran y preguntan el náhuatl, en el idioma náhuatl, ¿qué es este lugar? A lo que los que estaban dentro, estos inmigrantes, digamos, que estaban adentro, contestan Paquimé, o Paquimé, no sabemos dónde iba el acento, no hay una traducción para la palabra Paquimé al náhuatl, entonces así lo registraron como Paquimé. Un kilómetro y medio, dos kilómetros más adelante, se funda el pueblo de Casas Grandes, y cuatro kilómetros más enfrente, la primera construcción de tipo hispana, fue la misión de San Antonio de Padua de las Casas Grandes, le pusieron al pueblo Casas Grandes por la estructura, y así quedó por muchos años, el pueblo arqueológico de la zona se cubrió de polvo, se erosionó, desadobe, entre todo, pasaron los años, y hasta que llegaron los primeros arqueólogos dirigidos por Charles o Carlos de Ipeso, y Eduardo Contreras Sánchez, que hicieron los que encontraron otra vez la zona de Paquimé. Ahora bien, Carlos de Ipeso se dio la tarea de ir a la ciudad de Durango, donde está el archivo de la Nueva Vizcaya, que es como se le conocía a toda esta región, y se encuentra la palabra de Paquimé, y de ahí sale la palabra, vamos a ponerla al zona de la palabra de Paquimé, pero resulta que la traducción del Tepehuan, de la palabra Paquimé, del Tepehuan es algo así como, no estoy familiarizado, no conozco, no soy de aquí. Entonces, cuando le preguntan a sus indígenas, ¿qué pasa aquí? Pues, dijeron, pues, simplemente, yo no sé. Y es una situación muy similar a la palabra Yucatán, algo realmente parecido. Y bueno, mira, ahorita, justamente aprovecho que están llegando aquí los jóvenes, qué bueno, me da gusto que vengan los jóvenes de la escuela, que entren aquí a esa parte, entonces, invito a que venga la gente que conozcan, a ver si cuiden mucho, no vandalicen aquí las personas que no se pueden ver. Bueno, seguimos, seguimos en nuestra ruta. Amigos, continuamos en este recorrido por el Museo de Arqueología del Chamizal. Doctor, pues, ya nos encontramos en esta parte, pues, ya típica, famosa de este museo, pues, el recorrido de, no sé si llamar patio, pero es una zona, obviamente, muy bonita que podemos encontrar piezas muy interesantes. Claro que sí. Debo recalcar que lo que está en el jardín del Chamizal son réplicas. Y esto no lo hagan, pero no se deben de tocar las piezas, pero nada más quiero que notar que esto es de fibra de vidrio, no son piezas originales. Y bueno, quiero empezar exponiendo aquí esta pieza. Vamos a ver algunas piezas de los Olmecas, vamos a ir avanzando, viendo otras culturas. Pero esta en particular siempre me ha llamado mucho la atención. Esta lleva por nombre el jaguar de los grandes colmillos. Recuerden que para la gran mayoría de los grupos indígenas de México y de todo el continente, siempre se construía o se dibujaba de una forma abstracta, la gran mayoría de ellos. Entonces, el jaguar para los Olmecas se convierte en un animal sagrado. Y quiero pensar, quiero fantasear que a lo mejor encontró alguien de ellos una cabeza de un famoso tigre de dientes de sable, o gato, porque no eran realmente tigres, eran gatos. Y cuando ven la extensión de los colmillos, si el jaguar era sagrado, pues este era el dios de los jaguares todavía. Y tallaron en piedra una figura como esta, en sentido figurado, claro, le falta una parte a la pieza original. Pero podemos apreciar las patas del gato, de este lado lo que serían los grandes colmillos, y vemos cómo está la figura de un gato sentado, claro, falta una parte de la cabeza. Pero bueno, vamos avanzando para ir viendo otras piezas, así también igual de importantes, como les digo, son réplicas. Aquí la zona de los jardines es una zona muy interesante, está bajo la custodia del municipio, es el municipio quien se encarga de mantener esa zona limpia, por eso también hacemos mucho hincapié en que, pues le ayuden ustedes al mismo gobierno, nos quejamos de los gobiernos, pero nosotros como ciudadanía no hacemos nada. Entonces hay que ayudar de nuestra parte simplemente no tirando, no tirando tanta basura, cuidando los espacios que tenemos. Y bien, nos vamos a acercar ahorita aquí a otra de las piezas, que es muy llamativa, sobre todo para los puristas que vienen, dicen, bueno, esta pieza que se encuentra aquí, que es porque vemos como si estuviera un luchador ahí, y es justamente una pieza que se llama el Alta Triunfal, ¿ok? Y hace referencia a que los Olmecas justamente si gozaban de esto, al igual que los romanos del circo romano, los gozaban de estas luchas entre hombres, luchas hombre bestia y demás, y valoraban mucho ese esfuerzo que tenían los hombres de aquellos años de poder sobrevivir. Entonces a muchos de estos grandes guerreros, pues también les construyeron sus famosas cabezas Olmecas, que es todavía un gran mito, quienes eran, si eran militares, si eran guerreros, pero sabemos que por algo se las construyeron. Ahorita hay una toma aquí, si quieren ahorita verla, o nomás salgamos de acá, para verla desde más en corto. Es una toma fantástica cuando trae unos turistas, porque cuando ponen la bandera grandota de aquel lado, mucha gente no cree que están Ciudad Juárez. Desde aquí se tomó una fotografía fabulosa, cuando hay turistas. Y cuando está la bandera, perdón. Y bueno, aquí encontramos lo que deciden las cabezas colosales. Estas las encontramos principalmente en el estado de la Paz, donde se las encontró la gran mayoría de las casas. En México hay mucha arqueología, pero no hay los fondos o el interés para buscar. Esto es importante imaginar. Sin ánimos de criticar a sus gobiernos. Claro. Ahora bien, otra de las piezas importantes las encontramos como este lado de los tableros. Y ahí encontramos una representación de Quetzalcóatl y de Tlaloc. Y ahí nos falta información a todos los mexicanos de conocer un poco más de quiénes eran estos personajes. Ahora, sabemos que Quetzalcóatl lo vemos como el dios que era un hombre blanco con barbas. Pero también tenía su forma astral, que era el sol, y tenía su forma animal de una serpiente emplumada. Encontramos la imagen de Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Y por otra parte, esos mismos dioses los encontramos no nomás con los teotihuacanos, que son sus fundadores, no los mexicanos. Los mexicanos, cuando llegan al Valle de México y eliminan de la pantalla a los toltecas, que no estaban en su momento, ya existían estas deidades. Simplemente las adoptaron. Entonces, Tlaloc, por ejemplo, se compartía con otras tribus. Incluso con los mayas encontramos una gran similitud entre Tlaloc y Chacmol. Tlaloc es un dios benevolente, un dios buena onda, el que nos trae la lluvia, que nos permite que tengamos maíz, que nos permite que tengamos crecimiento. Pero para los mayas, el mismo dios de la lluvia se podía convertir en el lugar donde pega la furia de ese dios. Entonces, Tlaloc es el dios al que le tienes que rendir tributo, es el dios al que le tienes que poner sacrificio. Y nuevamente, tenemos la errónea idea de que esos son dioses nada más mexicas. No, no. Los adoraron también los toltecas, los adoraron también los teotihuacanos, que fueron sus creadores, sus fundadores, digamos así. Lo que pasa es que es lo que hacemos de camino, voy explicando esto. Es muy común cuando hay una invasión militar que ciertos elementos culturales se adoptan del pueblo invadido. El caso más clásico lo vemos entre los griegos y los romanos. Cuando Roma invade Grecia, los griegos tienen ya una cultura ya muy, muy establecida. Y tenían desde religión, música, forma de vestir, forma de hacer gobierno, todo. Llegan los romanos, invaden al pueblo y los elementos culturales del pueblo los adoptan. Incluso hasta su arquitectura. A tal grado de que hoy en día mucha gente no puede diferenciar, la gran mayoría de la gente no podemos diferenciar arquitectura griega de arquitectura romana. ¿Qué es lo que hemos hecho erróneamente? Lo ocultamos y le llamamos arquitectura greco-romana. Cierto. ¿Verdad? Porque se fusionó tanto que quedó así. Por ponerte un ejemplo muy común, la diosa Afrodita, diosa de la belleza, del amor y demás, pasó a convertirse en Venus. Se me hace que lo dije al revés. Pero los mismos dioses, diferentes nombres. Mezclados. Se fueron mezclando, se fueron mezclando esto. Si quieren hacemos una toma también de este lado. Tenemos un tablero en la ciudad de Mitla, en Oaxaca. Los tableros del palacio. Aquí me gusta hacer hincapié en lo siguiente. En esos tableros, en muchas ocasiones, no específicamente en este, pero en otras ocasiones se usaban para lo que era el juego de pelota. Concieron como el ulama. Y aquí hay un detalle que muy pocas gente conocen. El ulama, al igual que los dioses, se compartió entre los mayas, entre los mexicas, entre los toltecas, los tetihuacanos, los zapotecas, los mixtecos. Una gran cantidad de tribus, incluso fuera de México, hacia el sur, hacia el centro de América, también jugaban un juego de pelota. Y hacia el norte, en Paquimé, hay una cancha de juego de pelota. Significa que hasta acá llegó la influencia de los mexicas. Bueno, los mexicas y los toltecas. Hasta acá llegó la influencia. Entonces, ¿qué pasa? En la zona de Paquimé, el tablero del juego de pelota era de adobe. Y era muy rústico, muy básico. Tablero de adobe y piedra. Pero así tenemos una piedra finamente tallada. Y cuando vamos a Chichen Itza, encontramos que en el tablero donde se jugaba el juego, incluso la pared tiene una inclinación. Para permitirle a los jugadores trepar en la pared y alcanzar a golpear el balón. Y entonces, en esa es una pared completamente vertical. Había diferentes elementos, diferentes reglas, según la tribu. Tuve la oportunidad, es una paréntesis, la oportunidad hace algunos años de ver una demostración del ulama. Y me llamó muchísimo la atención que la gente, los hombres que juegan, porque no me tocó ver mujeres jugando. Ahora con aquella género hay que también darles chance. Entonces, me tocó ver que los hombres que son de origen indígena, usan un penacho para poder jugar. Los que no son de origen indígena, tienen que usar un paliacate en la cabeza. Entonces, nos invitaron a jugar, pero teníamos que ponernos en condición como ellos. O sea, si eres de origen indígena, te dejaban usar un penacho. Si no, paliacate. Y la pelota pesa como kilo y medio, pesadísima. Entonces, tienes que golpearla con la cadera, golpearla con la rodilla, el hombro. No recuerdo si el codo, pero si te llega a pegar la cabeza, sí te da un dolor de cabeza espantoso. Y la vienden con una... Destresa. Una destresa increíble. Y sí recuerdo que una chica de la esquiva de espectadoras, ustedes que están viendo la pelota. Se les fue la pelota de vista y les pegó a unas personas así. Sí, lástima. Bueno, mira, aquí estamos con Chacmol. Esta es la figura humana de Chacmol. Ahorita hay otra toma que les recomiendo que la hagan de la figura, digamos, lo astral. De Chacmol. Y Chacmol es visto como un dios, si bien es cierto, benevolente, pero más que nada un dios temido por los mayas. ¿Ok? Entonces, hay muchos mitos al respecto. Cuando salió la película aquella de Apocalipto, lamentablemente tergiversaron muchas cosas con respecto al sacrificio humano. Los mayas no acostumbraron a hacer sacrificios humanos a diario. Los que hacían sacrificio humano a diario eran los mexica. Los mayas hacían sacrificios masivos. ¿Ok? Eso sí. Y ellos tenían la costumbre también de hacer sacrificios, pero a los ganadores del juego de pelota. Sobre todo al que capitaneaba. ¿Por qué? ¿Y por qué era gran orgullo para ellos? Porque entonces esa persona se convertía en un astro, se convertía en nobleza. Y su familia se convertía en nobleza. Entonces, si tú tenías esposa e hijos, o varias esposas e hijos, y te tocaba el sacrificio este honorable, para ti era un gusto, porque sabías ya que tu familia ya quedaba asegurada. ¿Verdad? A diferencia del sacrificio del premio de guerra. El premio de guerra era, pues te sacrifican para darle gusto a los dioses, nada más. Era como el caso de los mexicanos. Ok. Hay una imagen de aquel lado de Chacmol. Su figura está, no sé si quieran tomarle la fotografía. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Sí, igual la vuelta por acá, nada más este... Bueno. Pero no pasa nada. Figuras como estas de Chacmol se han encontrado en Guatemala muchísimas, pero incluso hasta Honduras, y hay quienes me han comentado que hasta entrando en zonas como Colombia, se han encontrado piezas como estas. ¿Qué pasa aquí? No está tan descabellada la idea de que había comunicación entre estos grupos indígenas. ¿Verdad? Había comercio, había intercambio cultural, había muchas cosas. Entonces, no es solamente la zona, o sea, se permeaban estas zonas una dentro de la otra. Bueno, basta con ver que aquí en el estado de Chihuahua, en zonas como Casadrandes y Paquimé, se han encontrado restos de textiles que venían del centro del país. Había una ruta de comercio entre estos pueblos. Claro, había también otros problemas. Había bandidos, había vecinos y grupos indígenas que eran hostiles. Pero muchos de ellos estaban bajo cierta conformidad en cierta civilización que podían tener comunicación entre ellos. Muy bien. Estamos llegando a la zona de este lago artificial, que comúnmente se ve un poquito más azul. Pero es una zona interesante para venir en familia. Aquí hay quienes les pueden facilitar lanchitas para que se pedalea. Es bastante agradable. También aquí se vienen muchos patos para esta zona. Bueno, allá tenemos un jaguar, muy gordo, por cierto. Ese jaguar, hay dos jaguares que se han encontrado muy similares. Uno se hizo, uno se encontró, disculpen, en la Ciudad de México cuando se estaban haciendo excavaciones de una de las líneas del metro. Y el otro se encontró en Chichen Itza. Y son muy, muy similares. O sea, nuevamente lo que te comento ahorita, este... Hay un vínculo ahí. Hay un vínculo entre las comunidades. Nada más que el que se encontraron en Chichen Itza, en el lomo del jaguar, tiene incrustaciones de jade. Aquí lo interesante es de que el jade, esa piedra verde, muy bonita, muy valorada, en el continente americano, los pocos lugares que se han encontrado jade es en Costa Rica y en esas regiones. Y son piedras pequeñas. Las grandes piedras de jade vienen de la India, de Nepal, Tibet y la parte de China. Pregunta para nuestros televidentes. ¿Cómo llegaron esas piedras de jade a estar incrustadas en una pieza arqueológica que se encontró en Yucatán? Increíble. Vamos a pasar de este lado. No había eBay ni Amazon en ese tiempo. No, no. Aquí estamos enfrente de dos piezas que a mí me resultan muy, muy interesantes. Una es la Cuatlicue, que es la diosa madre de la vida, la muerte y la tierra. Una de las deidades más admiradas, más queridas por parte de los mexicanos. Y por otra parte acá tenemos a la Coyol Shao. Y ahorita voy a explicarles un poquito. Aquí se me viene un poquito más de tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. La Cuatlicue, según la mitología mexica, acuérdense también una cosa. Estos libros, esta mitología volvía a ser escrito. Conforme llegaba un nuevo gobernante se volvía a reescribir. Y se reescribía, se le agregaba o se le quitaba algo. La Cuatlicue, en la última versión que yo sé, es que era una mujer muy devota, era una diosa. Ella tenía cerca de 94 hijos, no de televisión, aquellos años. Y un día se encontraba ella arriba de una pirámide haciendo oración. ¿Y por qué hacía oración con tanta devoción? Porque sus hijos eran muy apasionados de la guerra y eso la molestaba mucho a ella. Pero la guerra la hacían, hacían que los hombres se pasaran a la guerra. Entonces, se encontraba la mujer arriba de la pirámide haciendo oración. Los indígenas hacían oración bailando. Por eso los matachines hasta la fecha bailan mientras rezan. A diferencia de los hispanos que nos ponemos de rodillas. Está la mujer rezando y aparece una pluma dorada. La mujer le sopla, tratando de espantarla. El hombre se queda volando. Vuelve a agarrar a ella. Y ahí se queda. Cuando vuelve a agarrar a ella la tercera ocasión, la pluma se le va por la garganta e inmediatamente sintió que estaba embarazada. Entonces baja de la pirámide, va con su única hija, porque los demás eran varones. Tenía nada más una hija llamada la Cuyol Chauqui. Y le dice a su hija, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto y estoy embarazada. Buscando que la hija, por parte del hijo, un poco de compasión. Buscando esa relación madre-hija de apoyo mutuo. La hija se ofende con la madre porque le dice que, ¿cómo es posible que ni siquiera supiera de quién era? Y va con sus 93 hermanos y a poner la queja. ¿Saben que nuestra madre nos ha deshonrado? Pasó esto. Pasan los días, está la Cuyol Chauqui nuevamente rezando arriba del templo. Y el templo viene a quedar rodeado por varios de sus hijos que vienen en plan de matarla. Conforme van subiendo, otros hijos que no eran tan agresivos, tratando de frenarlos a los mismos, del abdomen de ella emana o sale el chinopósito. Pero sale ya de forma adulta, sale casi con armadura, con armas y demás. Y comienza así una de las batallas más grandes, una de las guerras más grandes de los dioses en ese momento, que lleva a la muerte a muchos de ellos. Entonces, en ese inter, de esta guerra de los dioses, ahí es cuando nace Quetzalcóatl, bajo la perspectiva de los mexica. Quetzalcóatl viene a ser hijo también de la Coatlicue, pero también es hijo de Uchilopósli. Es una relación incestuosa, pero da vida a este nuevo dios. Cuando Quetzalcóatl fracasa en calmar, en apagar esta guerra de los dioses, él, en su vergüenza, justamente decide irse de aquí con la promesa de volver. Acuérdense que Quetzalcóatl era el hombre blanco con barba. Los indígenas no tienen barba. Se va de aquí con la promesa de volver y se va justamente caminando sobre el agua, sobre el Golfo de México, hacia el infinito. Por donde llegaron los españoles, extrañamente caminando sobre el agua, como lo hizo Cristo, y con la similitud física y demás. Bueno, ante la pena, ante la vergüenza de todo esto, me voy a mover para acá, la única hija de esta diosa, la Coyolxauqui, se permite ser decapitada para poder calmar y balancear esta guerra entre los dioses. Entonces, el nombre de Coyolxauqui, Coyol, viene del término de Luna, la hija de la Luna, o la Luna en sí. Por eso, el nombre original de México no es México, tal cual. Es Mezclis y Coyotl. Mezclis y Coyotl se traduce en náhuatl, algo así como la Luna en el centro del lago, o el centro del agua, o el agua en el centro de la Luna. Hemos de recordar que cuando los mexicas llegan al Valle de México, era un lago. Y sobre él vieron la luna, y sobre ese, en la luna, en el lago, perdón, estaba el montículo de tierra donde se encontraba el nopal y estaba ahí el águila devorando a la serpiente. Entonces, es el Mezclis y Coyotl. Se le agregan también otros elementos importantes. Por ejemplo, por qué dicen que los animalitos que conocemos como coyotes, el coyote que le ahuye a la luna, es como el sirviente de la Coyolxauqui. Viene de ahí ese principio, porque son los adoradores de la luna, los adoradores de Coyol. Pero, o sea, es parte de la mitología ya muy entremezclada. Ahora, aquí el otro detalle que yo siento es que nosotros como mexicanos tenemos un conocimiento muy somero de lo que es nuestra propia historia prehispánica. Y nuestra historia que vimos en la escuela, lamentablemente está llena de vacíos. Nos enseñaron cosas erróneas, cosas que en muchas ocasiones venían con una agenda política. Todo lo malo de México hay que culpar a los españoles, hay que culpar a la iglesia, hay que culpar a Porfirio Díaz, hay que culpar a Santana, cuando fueron tan humanos como nosotros. ¿Y por qué no vemos los errores que tuvo Benito Pares? ¿Por qué no vimos los errores que tuvo Pancho Villa? ¿Por qué no vimos los errores que tuvieron otros tantos más? Vemos la historia, vemos la conquista, inmediatamente vemos la independencia. Y 300 años de historia quedaron borrados. ¿Dónde están? Así es que ese es un llamado para nuestras autoridades. Es necesario que eduquemos bien a nuestro pueblo en materia de historia y a los padres de familia que eduquen a nuestros hijos también. Amigos, pues hemos llegado al final del programa, no al final del recorrido, porque la verdad hay mucho que conocer, por lo menos en este museo, y ni qué decir en todo nuestro Juárez. Doctor, queremos agradecerle toda la instrucción, todos los comentarios, todo el conocimiento que nos compartió hoy. Para terminar, le quiero invitar a que haga un comentario acerca de cómo podemos comentar el turismo en nuestra región. Bueno, claro, sí, muchas gracias. Pues, primeramente, yo creo que no podemos explicar o vender algo que no conocemos. Así es que mi primera recomendación es que todos los juarenses apaguen un ratito la caja en protecidora, apaguen el Netflix, el YouTube, salgan con su familia, aprovechen los domingos, aprovechen los puentes, salgan con su familia a conocer la ciudad. Y segundo, pues cuando vengan sus parientes, no se vayan al paso luego luego. Díganles, existen opciones, vámonos al centro de Ciudad Juárez, los invito a caminar. Nos faltan muchas cosas por recorrer. Hay varios museos, hay varios puntos de interés. Uno de ellos es este, claro que sí. Y me encantaría a mí poderlos atender cuando la gente venga. Si no, hay muchos muchachos becarios de servicio social que les pueden dar el recorrido turístico también. Igual, ¿vale la pena dejar su contacto digital, doctor? Por si alguien se quiere contactar con usted, o hacerle preguntas, un correo electrónico que pueda compartir. Claro que sí. Miren, yo he representado una empresa que se llama Chihuahua Tours, y pueden encontrar la página de ellos en www.chihuahua-tours.com.mx. Ahí está nuestro correo electrónico y nuestro teléfono también. Excelente. Doctor, queremos agradecerle todo el tiempo que hoy nos compartió, y a nuestra audiencia agradecerle por su sintonía a través del 44.3, y también a través de nuestras plataformas digitales. Yo me despido. Mi nombre es Abraham Flores. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas. Muchísimas. UACJ TV presentó